Bueno y atención con esta información que venimos contando en Pedro Goyena al 500 entre una obra en construcción y una casa de viviendas. Hubo un derrumbe, han salvado a cinco personas, estaban buscando otras tres, nos decía Alberto Crescenti, pero tenemos que actualizar lamentablemente la información contándoles que murió una mujer allí en este derrumbe. Creemos que entre los escombros y la caída, el producto de la caída de estos escombros, esta mujer pierde la vida. No sabemos de las otras dos personas que también estaban buscando, según nos había dicho Alberto Crescenti, lamentablemente todavía no tenemos información actualizada si esas otras personas ya las han podido rescatar o en qué condiciones están. Había menores también involucrados, dos niños de entre ocho y diez años en este derrumbe. No conocemos las consecuencias en cuanto a si tuvo que ver la lluvia y su intensidad o la obra en construcción y un mal accionar que genera el derrumbe entre la pared que da a la vivienda particular y la obra, porque mucha de esa gente afectada tiene que ver con la casa. Está Rodrigo Alegre, para ampliarnos, Rodrigo. Hay una persona fallecida, una mujer de 75 años, producto del derrumbe hay en total ocho obreros que fueron rescatados y un hombre de 83 años que fue encontrado y que está a salvo, que en principio era la persona que vivía con esta mujer de 75 años, que fue rescatado por la división K9 de los perros de la policía de la ciudad. Los operos de la ciudad confirman a esta altura que hay una mujer fallecida de 75 años, repito, un hombre que rescataron de 83 debajo de los escombros con la división de los perros K9 y ocho personas que en principio son obreros que estaban en la construcción. Estamos hablando de una construcción que estaba contigua a un derrumbe que se da de un pH de dos pisos contiguo a la construcción y que se da el derrumbe en minutos antes o casi en simultáneo que arrancó la lluvia en la ciudad. Obviamente siguen buscando como un bombero de la policía de la ciudad, también están trabajando en el lugar, pero siguen buscando más personas. Sí, confirmar esto, una mujer de 75 años fallecida y una persona de 82 que fue rescatada, que en principio lo que está planteando la policía de la ciudad son los que estaban, como se dirían en la planta superior y todas las personas que fueron evacuadas estaban como en un primer piso, en una planta baja más que en un primer piso. Claro. Gracias, Rodrigo. Pero llena a 550 euros, ¿no? Que al 500, exactamente. Ahí, Pedro Ollena y María Moreno, creo que es. Bien. Bueno, lamentable tener que contar esto. Estaremos ampliando a ver qué es lo que causó, ¿no? Si es la lluvia, la impericia en la obra, tendremos que ver... Seguramente va a ser materia de investigación y lo que planteen las personas que vivan ahí, y obviamente los vecinos asistentes, a ver qué fue lo que ocasionó el derrumbe, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, Domi.